En intrusos contaron el método que utilizan la modelo, y su ex marido para mandar sacar datos a la luz. La historia conflictiva entre Nicole Neumann, y Fabián Cubero acarrea años y proviene de larga data, con diferentes cruces picantes que protagonizaron desde su divorcio. En el último tiempo se maximizó la grieta con todo el problema de la mudanza de Indiana Cubero. La decisión de la adolescente de abandonar el hogar materno e incluso elevar una denuncia a los tribunales por supuesto maltrato de Nicole catapultó a las primeras planas un entramado familiar complejo. Por eso, los programas de televisión ahondan en esta situación. Ahora se sumó un panorama intrincado, que refiere a los mecanismos que ejecutan Nikita, y por otro para que los periodistas accedan a información privada y la retransmitan al público. El esclarecimiento brotó en intrusos, donde sacaron a la luz los métodos de los famosos. El panelista Pampito asumió el costo y se animó a describir lo que llevan a cabo Neumann y Cubero, yo no voy a decir de qué lado, pero a mí una vez me agarró en un cumpleaños, nada que ver, una persona, no voy a decir quién, ha llegada a una de las dos partes. Quería meter fichas y operar muy obviamente en contra de la otra. Por su parte, Florencia de la V también avaló esa cuestión y narró su experiencia propia, a mí también me lo quisieron hacer, tampoco voy a decir la persona, pero fue muy burdo. No daba el lugar ni el contexto para que me hable de eso, un montón. En cuanto así cayó en esa trampa de comprar los rumores, Pampito aseveró, lo que pensé es que si realmente lo que me habían contado a mí era real, porque me contaron barbaridades, tenían que salirlos involucrados a hacer esa denuncia y lo tenían que contar ellos, yo no iba a decirlo. Gracias. 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 Gracias.